Así que nos vamos, nos vamos con esto Un corredito, programa vigente Se llama Cuatro meses, ahí para ustedes Para los que trajeron su corredito, programa con verita Ok, nos vamos con esto Vamos, dice variante La ruta San Pedro ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Iré entre las flores Entonces digo Que ya tengo nuevos amores Niño orgulloso Niño orgulloso Niño orgulloso Como tú Cuatro meses Yo voy a estar contigo Y cuánto meses Yo voy a estar con otro y nosotros cuatro Contigo en tu nombre y yo atrás Yo no te pido Mi amor y mi caridad Y no te pido nada, chiquitita 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 Contigo en tu nombre y yo atrás Y no te pido nada, chiquitita 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 Un abrazo bonito, un abrazo a las señoras autoridades Y al comité organizador Para el profesor Alicio, pero ya compadre Allá a los policías Que le están echando ganas, pero ya compadre Ok, no se hagan con esto Para todos ustedes Allá para mi gente Que está echando las chelitas, pero ya compadre Ok, no se hagan con esto Se llama el centenario A todos ustedes Como se dice en el senderario, por las joyas que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven y aprenden, se aclaran todos sus desprecios. Lo más corto en el carro de la noche, ya lo ven con el ciclo de pecho. Los venciguen volviendo a marcha, pero no deja de bajar. A los ángeles, a Tarrasco, tu rey de esta cronera. Los residuos llegues desde arriba, y las cumbres a gloria. No hay peligro y hacía con su coro, y por eso no le teme a nada. El lujo al ver se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. Por los ángeles y San Francisco, y también por las bellas y negras. Con la mafia se gana dinero, pero usted necesita valor. Porque aquí no hay ningún paredejo, no se permite ningún error. Siempre el día me rizzo al pellejo, con las medias o con el patrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!